Esta es una temporada en la que libretos clásicos darán la mano a otras composiciones contemporáneas, entre las que contaremos con algunas puestas en escena por primera vez en España. Las producciones programadas son seis, La Casa de Bernarda Alba, Attila, Francesca di Rimini, The All Men and the Thief, Florencia en el Amazonas y Los Cuentos de Hoffman. Dará comienzo en octubre y nos llevará hasta abril de 2022. En todas, excepto en una, participará la Orquesta Sinfónica de Tenerife. La situación sanitaria que vivimos y los constantes cambios con las medidas de seguridad en función de los niveles de alerta nos obligan a vender de forma paulatina cada una de las óperas. Y el precio para el público oscilará entre los 20 y 70 euros, aunque en Cabildo mantiene el precio de 5 euros para los menores de 30 años y ofrece descuentos para desempleados, familias numerosas y los abonados de la temporada 19. Las entradas saldrán a la venta el 26 de julio y podrán adquirirse tanto en la web del auditorio como por vía telefónica y en taquilla. Yo creo que es una temporada que recoge de manera muy coherente lo que ha sido la trayectoria de Ópera de Tenerife desde su inicio. Es una programación que ha querido abrir campo y territorio en el ámbito de la modernidad sin renunciar a los clásicos y sin renunciar a que los modernos hablen en un lenguaje musical, tonal o clásico. Así que el papel de la mujer, la literatura, vertebran de alguna manera esta programación que esperamos que sea del agrado del público.